Nos sentimos tristes con los que ha fallecido un compañero de la institución, la cual ninguna o ninguno de los dirigentes ni de los miembros quería que eso pasara. No le puedo decir los hechos como pasaron porque no estaba en el lugar de los hechos, yo solamente quiero decirles que lo lamentamos profundamente porque el sentir de todos nosotros es que nunca un compañero agreda a otro compañero ni que tampoco le pase nada a ningún compañero de nuestra institución. A raíz de las pasadas elecciones, algunos compañeros de la institución a la cual nosotros dirigimos se sintieron que al haber logrado tener la victoria políticamente, deberían redirigir la institución a la cual nosotros dirigimos y pertenecemos. Nosotros en vista, en vista de que había unos compañeros que estaban...